Bueno Guillermo, ante todo felicitaciones, un muy buen partido el que vimos hoy, la segunda fecha del torneo interior. ¿Qué esperaban ustedes? Y contame un poco cómo lo viviste a este partido. Digornia que siempre se hace fuerte. Sí, justamente eso, sabíamos que veníamos al sur, que el sur, la característica de sus equipos son muy duros, son muy frontales. Laburamos para eso, laburamos para recibir un equipo que nos iba a golpear, que eran, yo creo que de Neuquén para abajo todos los equipos y Maragunta mismo juegan así, y bueno, nos tocó toda la zona sur y estamos laburando para eso, sabiendo que por ahí nuestro juego es jugar con la pelota en la mano, pelota en el contacto, una pelota viva, evitar tanto el contacto, y nos salió hoy mejor de lo que esperábamos, nos salió por ahí, creo que la parte física en el segundo tiempo también nos ayudó un poco a marcar una diferencia. En el primer tiempo, de alguna forma, se vio un poco un partido bastante parejo, ellos juegan muy bien con los gordos, y ustedes supieron abrir muy bien la pelota y esa fue quizás la clave del partido de hoy. Sí, sí, ya te lo digo, era lo que pensábamos, la verdad que volvimos a rever un poco el uno contra uno, nosotros tenemos, se notó en el segundo tiempo, un buen uno contra uno, tenemos jugadores muy definitorios en la jugada, y tuvimos una primera fecha donde mezclamos todo eso, jugamos muy cerca de la defensa contraria, no teniendo buen manejo de la pelota, cometimos millones de penales, lo laburamos, y ahora la idea era quedar un uno contra uno y marcar la diferencia en el uno contra uno, que la mayoría de los tres cuartos son jugadores 7, es donde más nos conviene jugar. ¿Los 15 y los que entraron luego no se notaron los cambios? No, no, eso en realidad es un laburo que estamos mentalizados, es más, los ocho suplentes tienen una charla aparte porque la idea es no venir a cubrir nada, sino a mejorar, el que entra viene a mejorar, más, cuando damos la lista los suplentes se enojan porque son tan titulares como los que entran, pero la idea es que entren a marcar una diferencia, no, a estabilizar el, y es más, dos de los que entraron hicieron un traje en menos de 10 minutos, y bueno, y teníamos un problema en el Scrum, no sé si lo viste, y pusimos dos pilares de 20 años que subieron este año, que sabemos que como son chiquitos, volvimos a ganar el Scrum, volvimos a ajustar esa posición y bueno, lo volvimos a ganar, entonces, estuvo muy bueno. Esto también es fundamental para este tipo de torneo, que uno no puede de alguna forma distraerse, en la semana que viene tienen otro encuentro, son todos equipos muy rudos y muy duros, esto de tener un plantel largo también les ayuda. Sí, 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 alrededor de, en realidad, tenemos alrededor de 50 y pico de jugadores en el plantel superior, pero a su vez Mar del Plata propone un torneo de uno o dos equipos a la par en Mar del Plata, entonces, es muy difícil, viste, tener 23 acá, más 40, casi 30 y pico allá, y, en realidad, estamos laburando sobre 30 jugadores específicamente para que estén preparados para esto, para venir acá. ¿Qué expectativas tenés para lo que queda del torneo? Mirá, en el torneo siempre llegamos a instancias, hemos tenido una semifinal, siempre a cuarto, la pasamos la primera etapa, la verdad, el objetivo es ganarlo, o sea, creemos que es más mental y todo eso, pero queremos ir lo más alto posible porque ya lo conocemos, hace cuatro años que lo jugamos o tres, conocemos a algunos rivales, estamos laburando muy bien con Juan Pablo Chorni, que es nuestro analista de video, es una ayuda importantísima, entramos a la cancha sabiendo con quién jugamos, cómo juega, y podríamos decir que estamos más profesionales año a año, entonces nos facilita, por eso queremos ir más arriba porque sentimos que... Este tiene que ser, entonces. ¿Cómo? Este tiene que ser. Sí, sí, es la idea, es la idea, aparte sabiendo que el año que viene también va a haber cambio a nivel nacional de torneo, la idea es quedar lo más arriba posible acá y en el regional pampeano también para estar siempre ahí, viste, prendido, esa es la idea.